El algoritmo de Floyd Washington se basa en hallar el camino más corto o de menor costo entre cada par de vértices, como es esto, por ejemplo, queremos ir del vértice 2 al vértice 3 podríamos ir directamente mediante este camino, el camino del medio y ese camino tendría un costo de 3, pero también podemos ir por este camino pasamos al vértice 1 y luego vamos al vértice 3 ese camino tendría un costo de 2, ya que las ponderaciones de cada camino se suman y como el 4 más el menos 2 da 2, entonces este sería el camino más corto Para aplicar este algoritmo necesitamos la matriz de adyacencia del grafo ¿Cómo se hace esta? Bueno, aquí tenemos nuestros vértices la cantidad, tenemos tantos cuadros como cantidad de vértices tenemos y vamos a hallar la ponderación que tiene cada camino entre estos vértices por ejemplo, tenemos del vértice 1 al vértice 1 es 0 porque es el mismo vértice, obviamente no hay ningún camino que lo conecte del vértice 2 al vértice 1 el costo es 4, como podemos observar en el grafo del vértice 3 al vértice 1 no hay ningún camino que lo conecte o mejor dicho nunca llegaría, porque a pesar de que uno crea que se puede poner negativo en verdad no se puede porque nunca llega, el valor se da infinito y de esta misma forma del vértice 4 al vértice 1 no hay ninguna conexión tampoco Del vértice 1 al vértice 2 vemos que pasa el mismo caso del vértice 3 al vértice 1 que hay una conexión, sí, pero es negativa y nunca llegaría Del vértice 2 al vértice 2 es 0, ya que es el mismo vértice Del vértice 3 al vértice 2 es infinito, ya que pasa lo mismo como en los anteriores casos y del vértice 4 al vértice 2 el costo es menos 1 y así sucesivamente vamos llenando la matriz de adyacencia que necesitamos para poder llevar a cabo el algoritmo de Floyd-Warsha Para llevar a cabo este algoritmo vamos a fijar un nodo intermedio Primero vamos a fijar el nodo 1 como nodo intermedio Fíjense como trazamos una línea, dos líneas que se intersectan en el nodo 1 Bueno, el proceso de este algoritmo consiste en sumar los dos valores que están en los extremos y compararlos con el valor que está en la intersección Por ejemplo, vamos a fijarnos en los dos primeros valores El 4 y el infinito Sumamos estos dos valores, 4 más infinito, está infinito Y luego los comparamos con el valor que está en la intersección entre estos dos Bueno, el algoritmo se basa en que sumas esos dos valores Y cómo vas a compararlos con el número de la intersección o el valor de la intersección Si estos dos valores, la suma de estos dos valores es menor al valor que está en la intersección La suma de los dos valores en los extremos va a reemplazar el valor en la intersección Vamos a ver, vamos a realizar el ejemplo Vemos, ya vimos 4 más infinito No es menor que 0 Por lo tanto, no se hace nada en este caso Aquí podemos ver que no se hace nada Vamos a los otros valores Infinito más infinito No es menor ni mayor que infinito Por lo tanto, se deja igual Infinito más infinito No es menor que menos uno Por lo tanto, se deja igual Cuatro Menos dos Si es menor Que el valor que está en la intersección Por lo tanto, se modifica Infinito Menos dos Igual a infinito El valor no es menor No se modifica Infinito Menos dos Da infinito El valor no es menor Por lo tanto, no se modifica Cuatro Más infinito El valor no es menor Por lo tanto, no se modifica Infinito más infinito No es menor No se modifica E infinito más infinito No es menor No se modifica Entonces, la matriz quedaría De la siguiente forma Luego de haber terminado Con El nodo uno Pasamos al nodo dos Entonces Vamos a sumar Otra vez Los valores de los extremos Y el valor De la intersección Y compararlos Con el valor De la intersección Cuatro más infinito Es Obviamente no cambia el valor Debido a que Cuatro más infinito Es infinito Y el valor No es menor que cero Cuatro más infinito El valor no cambia Cuatro menos uno Es menor que infinito Por lo tanto El valor cambia Aquí observamos Que el valor cambia Infinito Más dos Da infinito El valor no cambia Infinito más infinito El valor no cambia Infinito más dos El valor no es menor que cero Por lo tanto No cambia Y menos uno Más infinito Vemos que El valor Tampoco cambia Pero Si nos fijamos Menos uno Infinito más dos El valor es menor que infinito Por lo tanto El valor aquí cambia Luego pasamos Al nodo tres Y vamos a hacer La suma de los extremos Infinito menos dos El valor no cambia Ya que no es menor Infinito más dos El valor no cambia Infinito más dos Infinito por lo tanto El valor no cambia Infinito Menos dos Infinito El valor tampoco cambia Infinito más uno El valor no cambia Debido a que es mayor Infinito más uno El valor tampoco cambia Menos dos Más dos El valor cambia A cero Dos más dos El valor cambia A cero Uno Más dos El valor no cambia Y esta sería Nuestra matriz De Floyd Warthorne Que nos muestra El costo del camino Más corto Entre cada vértice Vamos a ver El ejemplo Que pusimos al principio Del vértice dos Al vértice tres Les dije que El camino más corto Era de dos Pasar al vértice uno Y luego Al vértice tres Y ese camino Vale a dos Vamos a ver Si eso se refleja En nuestra matriz De Floyd Warthorne Del vértice dos Al vértice tres El camino más corto Valdría dos Y efectivamente Vale dos Ahora vamos a probar Un programa Que hace todas Estas iteraciones Por nosotros Nos muestra La representación gráfica De la matriz adyacente Que acabamos de introducir Y además Nos muestra también La matriz De Floyd Warthorne Que nos va a indicar Los caminos más cortos Aquí vemos como Tenemos Una matriz adyacente De seis vértices Y cuando nos piden aquí Cantidad de vértices Vamos a introducir seis Distancia de uno a dos Tres Distancia de uno a tres Cinco Distancia de uno a cuatro Uno Y para introducir infinito Podemos introducir simplemente cero O Lo dejamos en blanco Y pulsamos enter Distancia de dos a uno Tres De dos a tres Infinito Infinito Nueve Infinito Cinco Infinito Siete Siete Uno Uno Infinito Siete Infinito Infinito Cuatro Infinito Nueve Siete Infinito 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 Uno Cuatro Infinito Aquí vemos como nos arroja La representación gráfica De la matriz adyacente Con todas sus distancias Y sus nodos Y aquí vemos como nos muestra la matriz con los caminos más cortos entre cada vector Y efectivamente podemos observar que el resultado es igual que la imagen que vemos a nuestra izquierda Ahora vamos a probar el programa también con el ejercicio que hicimos anteriormente A ver si nos arroja el mismo resultado Y aquí vemos como nos arroja la representación gráfica de la matriz adyacente que acabamos de introducir con sus dispositivos Y aquí vemos como nos arroja la representación gráfica de la matriz adyacente que acabamos de introducir con sus dispositivos Y aquí vemos como nos arroja la representación gráfica de la matriz adyacente que acabamos de introducir con los caminos más cortos Y podemos observar como nos arroja también la matriz con los caminos más cortos Y podemos ver que efectivamente arroja el mismo resultado que el ejercicio que hicimos ¡Cierto! Bublen en un poco más corto Nos vemos como nos arroja la matriz adyacente que acabamos de introducir con la matriz, ¡Hasta la ventaja! Dra'm de89 Cinto, salvia el mismo resultado Ficólico Adyacente